de la neurotransmisión, va a ser la inactivación del neurotransmisor. Entonces, los neurotransmisores son liberados en la sinapsis, pero yo les dije que deben durar muy poco tiempo en la sinapsis. O si no, la comunicación, la señalización, la forma específica, como una neurona afecta a la otra, no podría ser específica. O sea, si todo el tiempo durara el neurotransmisor ahí pegándose, entonces no podría, esto no sería funcional, ¿sí? Para el aprendizaje, para el comportamiento, para el control, para la vida incluso, ¿no? Entonces, tiene que la señal ser, tiene que durar muy poquito tiempo, unos milisegundos. O sea, los neurotransmisores no deben durar más de unos cuantos milisegundos, por muchos cien milisegundos dentro de la sinapsis, ¿sí? Rápidamente tienen que ser eliminados, rápidamente tienen que ser degradados, degradados, tienen que ser quitados, limpiados de la sinapsis. Hay dos formas para limpiar los neurotransmisores de la sinapsis, ¿sí? La primera es a través de bombas, de una forma, un mecanismo muy parecido a la bomba sodio-potasio. Entonces, va a haber una mitocondria muy cerca, va a haber una proteína que gira, y va a haber un punto en el que se puede unir el neurotransmisor. Entonces, el neurotransmisor se pega, esta bomba lo atrae, lo pega, y lo vuelve a regresar al botón terminal, ¿sí? Entonces, así como se ve acá en la imagen, es a través de unas bombas, unas parecidas a la bomba sodio-potasio, ¿sí? Estas moléculas que son producidas por genes específicos se van a llamar transportadores, ¿sí? En última, los transportadores van a ser vigilantes que cuidan que la neurotransmisión, la sinapsis, SIPs, esté funcionando adecuadamente. Si ellos están muy activos, o si hay muchos neurotransportadores, pues el neurotransmisor ni siquiera va a alcanzar a llegar a los receptores, y entonces va a ser limpiado muy rápidamente y no va a servir de nada, ¿sí? Si tengo muy poquitos transportadores, o ninguno, o no funcionan bien, pues entonces el neurotransmisor va a estar todo el tiempo pegándose al receptor y entonces no hay señalización específica, ¿no? Hay una sobresignalización. Entonces, eso tiene que estar sincronizado o sintonizado con la función del circuito, del tejido. Bueno, y hay variaciones genéticas que van a cambiar qué tantos transportadores tú puedes producir. Entonces, por ejemplo, hay personas con variaciones con BNTs para la producción del transportador de dopamina, y algunas personas con los aleros más cortos, es decir, con menor cantidad de repeticiones, van a producir muy poquitos transportadores. Otras con aleros más largos van a producir mayor cantidad de transportadores, o cosas por el estilo, ¿no? Lo mismo para el transportador de serotonina. Todos los neurotransmisores tienen transportadores específicos. Son específicos para el tipo de neurotransmisor. Entonces, vean la complejidad, ¿no? Por otro lado, tenemos las enzimas de degradación. Entonces, van a haber un conjunto de enzimas que también son producidas por genes específicos, y esas enzimas pueden estar en dos lugares, en la sinapsis o en el botón terminal. Si están acá en la sinapsis, pues van a cortar y van a destrozar, van a degradar el neurotransmisor en el espacio sináptico. Si están dentro del botón terminal, pues van a servir más para el reciclaje. Entonces, el neurotransmisor es reintroducido al botón terminal y puede ser partido para que vuelva a ser sintetizado, ¿sí? Y entonces, aquí habría un proceso de reciclaje, ¿no? Ya sea de neurotransmisores degradados o no degradados, se pueden volver a armar o a meter en vesículas para que otra vez esto funcione muy rápidamente. Bien, y tenemos varias enzimas de degradación. Estas son menos específicas para el tipo de neurotransmisor. Entonces, las dos enzimas de degradación más famosas son el MAO, la monoaminoxidasa, que existe MAO-A y MAO-B, y la catecolometiltransferasa, que es la que degrada las catecolaminas, y la MAO degrada las monoaminas, ¿sí? Y van a haber genes que producen MAO, genes que producen COMT, y van a haber diferencias conductuales dependiendo las variaciones alélicas de MAO y de COMT, ¿sí? Porque producen que tú tengas sistemas de neurotransmisión diferentes. Algunos de riesgo, algunos que promueven estados como depresivos, estados de inatención, estados de impulsividad, etc. ¿Están claros los mecanismos de inactivación del neurotransmisor basados en enzimas y en transportadores? Ya saben que es un transportador, ya saben que es una enzima de degradación. No sé si leyeron en la lectura que muchas veces hablaban de, por ejemplo, DAT. ¿Qué significa la T siempre? Transportador. DAT será transportador de dopamina. 5HTT, ¿qué significa la segunda T? Transportador de serotonina, ¿sí? NAT, ¿qué significa la T? Transportador de noradrenalina, y así sucesivamente. ¿Alguna pregunta sobre esto? Van a haber drogas que incentiven el transporte o que bloqueen el transporte. Por ejemplo, algunos psicostimulantes, como las anfetaminas, pueden bloquear los transportadores de dopamina, haciendo que haya más dopamina en la sinapsis. Algunos antidepresivos pueden bloquear las MAOs, que se llamarán los IMOs, y hace que haya más serotonina más tiempo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Ninguna? No digo, creo. No digo, seasoned. No digo, Gracias por ver el video.